Messi gana el séptimo balón de oro. Messi para mí es Dios. El puto amo. Mejor jugador de la historia. Mejor jugador de la historia, sin duda. Pero este año, tío, le podría haber ganado yo antes que Messi. No es justo. Me da igual la Copa América. No es justo. Lewandowski. Tendría que haber ganado Lewandowski. Es así. Desde el fondo de mi corazón. Y adoro a Messi. Adoro a Messi. Pero este no iba para él. Ahora te pregunto, Nacho, que no sé si tú estás con estas o no. El caso es que ganó Messi, ganó Alexia Putellas. El balón de oro a la mujer. Quiero comentar una cosa de esto. Tema Messi. ¿Merecido? Es que a mí me parece un poco, a veces, medio pantomima el tema del balón de oro. Porque me parece como que es un premio admirable. Pero claro, es difícil de determinar. O sea, de repente Canávaro te lo gana en el 2006. ¿Por qué? Porque gana Italia el Mundial. Y porque es absolutamente decisivo. Sí, no. Pues mira, si siguiéramos un baremo de ganar títulos y ser medio protagonista del equipo, pues este año en vez de Lewandowski lo tenía que haber ganado Giorginho, por ejemplo. ¿Sabes? Pero claro, como tampoco creo que se valore eso, y si se valoran estadísticas... No, el Chelsea lo hizo muy bien. Sí, pero si se valoran estadísticas... O sea, objetivamente Messi es el que mejor estadísticas tiene. También es verdad que Messi, pues evidentemente juega en el Barça, aunque también el Barça tuvo una temporada bastante mierder. No, pero él fue el mejor del Barça de calle. Claro. De calle, pero este año para mí... Pero claro, al final piensa... Para mí Messi no va a haber sido el mejor de este año. Pero es que al final ¿quién vota? Siendo para mí, te digo, el mejor de la historia. ¿Pero quién vota? ¿Los capitanes? No, no, no. Los capitanes. Los capitanes y los seleccionadores. A ver, pues es lo que opinan. Tampoco es que sean unos desgraciados. O sea, es gente que... Claro, aquí también pensas y dices, el año pasado no se dio el Balón de Oro, que lo tendría que haber ganado Lewandowski, que al parecer era obvio. Y no se cede. Y piensas, ¿y por qué no se da? Ya, es raro. ¿No huevo al fútbol o qué? Ya, ya, ya. Costaba mucho amigos por Zoom. Muy fácil, ¿eh? Haces por Zoom, pones ahí a Messi, a Lewandowski, a Cristiano, quien esté, y haces la... Haces la gala. ¿No te voy ni a preguntar? No, no, pero yo es que ahora ya tengo jugador preferido del Barça. Samu, Samu. Samu, un tiquí. Que no juega un minuto, pero es tu favorito. Por supuesto. Este año creo que aún no has... Yo creo que no. Yo, perdón, no sabía que estaba en el Barça, no sabía nada. Que si... Cuando vea esto, Samu... Ya, tío. Que me entienda. No, Samu, estás invitado de World Project. Sería la hostia. Me encantaría. Me encantaría. Yo aún soy de los que piensa que si tiene continuidad, podría recuperar su nivel. Lo que pasa es que tiene mucha presión mental encima y es muy complicado. Para terminar con el tema de Alexia Putellas, jugadora del Barça, ganadora del Balón de Oro Femenino, aquí tengo que, lo siento mucho, pero tengo que un poco destacar la hipocresía de tantos. O sea, yo flipé cuando ganó. Periódicos, la portada, en Twitter, felicidades. Mira, me juego los cojones, el brazo y la cara de Nacho esta vez, que el 90% de los que estaban flipándolo con el Balón de Oro, Alexia Putellas, no ha visto un puto partido suyo ni cinco minutos. No sabe ni qué compañeras tiene el Barça. No sabe contra quién ganó el Barça la Copa de Europa que ganó este año. No sabe quiénes eran las otras dos finalistas del Balón de Oro. Es puro postureo, pero puro. Y ojo, que se lo merece, claro que se lo merece. No tiene nada de culpa ella, al contrario. Es la gente, que es una bienquedada de la hostia, tío. O sea, aquí todo el mundo, Alexia tal, pero si no has visto un partido ni cinco minutos de fútbol femenino en tu puta vida. Si no sabes ni en qué cadena lo imiten. No vengas aquí ahora de defensor del fútbol femenino de Alexia Putellas. Si te has enterado que existe hace una hora. Eso a mí me, a mí que estas cosas me indignan. Es mejor que alguien diga, pues mira, no la conocía hasta hoy, pero me alegro mucho. Y voy a empezar a verla. Esto es mejor. Porque eres sincero y además vas a apoyar algo. Pero esta vendía de moto. Es que, no, Nacho, tú que eres futbolero. Viste, no, ese día parecía que... O sea, ¿qué te refieres? Tipo, en portadas, que lo pone... Sí, portadas. Pero yo lo veo de puta madre eso. Al final también, si en las olimpiadas de repente gana, yo que sé, Mayalen, Charra, o que no sé si es de Piraguay y tal. O sea, es un deporte minoritario que no ve ni Cristo, pero se acaba destacando. Lo que yo espero, por ejemplo, realmente, es que Marca y muchos medios sean realmente periódicos, deportivos y no partidistas. Cuando gana una, es el día, es el show y nunca más hasta el año que viene. Probablemente eso es una olimpiadita de cara heavy. La gente pone, mi opinión, la gente pone en los periódicos... Los periódicos no están para aprender. La gente ya lo pone porque el lector, cuando compra el periódico, ya sabe lo que va a leer. O sea, no es... Funciona al revés. Los periódicos te dan... Es como muy sesgo, ¿no? Hay confirmación también del propio periódico. No, no, los periódicos te dan lo que tú quieres leer. No es que si incentivas... No hablan del fútbol femenino porque nadie quiere leer, con todo el cariño del mundo, del fútbol femenino. No ponen fútbol femenino en la tele porque la gente no lo quiere ver. Si la gente le mandara a ver fútbol femenino, lo pondrían porque es un puto negocio. Igual que, por hacer un símil, igual que el Mercadona no vende doritos porque nos quiere hacer gordos. Vende doritos porque la gente quiere comprar doritos, ¿sabes? Porque es una empresa. Entonces, creo que es importante ver cómo funciona que no digan. Si le dieran mucha caña, si nos informaran todo el rato del deporte femenino, me parecería cojonudo. Pero la gente dejaría de comprar los periódicos igual. Pero no crees que al final también es una... O sea, quiero decir, al final los medios también son una posible herramienta de que si promocionas algo, llegue a más gente. Estoy seguro de que a partir de ahora, tú no crees que... Hay un tema de calidad. Claro, por supuesto. O sea, la Liga Española femenina es un chiste. Barça ganando 10-0, 8-0, 9-1. Es un tema de espectáculo, ¿no? Es deprimente. No, no digo que la gente demanda espectáculo. Quiere un show. Y luego hay una realidad, que es que aún hay deportes en los que el deporte femenino sí que puede ser muy espectacular, como puede ser la lucha. Por ejemplo, tú en EUPC tienes unos combates femeninos que se te va la flapa. Entonces, Amanda Nunes reventándose entre ellas. Namayunas, ¿no? Rose Namayunas. Pero en el fútbol, tú comparas un partido de fútbol. Al menos hoy en día, a lo mejor de aquí 5-10 años cambia, pero hoy en día. Es que hay un tema de explosividad, de resistencia, de fuerza, de choque corporal, que es que es incomparable. Entonces, es normal que hoy en día cueste vender el producto. Porque nadie lo compra. Nadie. Vamos a ser sinceros. Bueno, es que es la calidad. Es lo que digo yo. Decidme cuatro jugadoras del Barça, que es el equipo número uno de España hoy en día. No saben la gente. Sí, habrá, por supuesto, personas muy duchas en el deporte femenino. Porque hay gente para todo. Pero no es algo que el vulgo del fan del fútbol sepa. No, no. Es verdad. Lo saben un día como este. Pues no vente esa moto. Pero también para hacerme de vago del diablo. Yo creo que la gente que alaba mucho eso y pone muchos tuits y tal, en realidad habrá gente que ese tuit, ese cinismo, entre comillas, nazca de la buena intención de decir, hostia, me parece bien que apoyen el deporte femenino. Pero es que tampoco se traga el masculino, ¿no? Que es un poco más el random de Twitter que dice, mira, a esta tía le dan bola. Quiero pensar que no es tanto cinismo, sino... Que si quiere apoyar esto, que no haga solo el tuit cuando gana Alexia el título. Que esté en los partidos, que vea los partidos y que comente los partidos y que apoye realmente el fútbol femenino si realmente le gusta. Me intentaba hacer un poco de... O si quiere ser un, vamos a decir, un defensor del deporte femenino en el fútbol o en el deporte que sea. Que lo vea, lo consume, lo comparta. Que entienda lo que es comerse eso. No solo un día al año, que así es muy fácil. Sí, 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 es que... Es que al final a la gente le gusta mucho hacer bandera. Es que a mí me hacía gracia porque es que durante todo el año no se ha hablado una mierda de esto. Nadie... Sí, es la quinta página o está al fondo del todo. El Barça ha ganado 9-1 al Rayo Vallecano o el equipo que sea. Esa es la noticia. Pero, tío, si lo defiendes un día, defiende los otros. No solo te quedas con uno. Y luego está el tema de lo que tú dices. Interesa lo que interesa y vamos a ser realistas. Interesa lo que interesa porque el producto es lo que es. Claro. Y se tiene que ir mejorando. Ahora mismo, por ejemplo, la Liga Española es ridícula. O sea, hay un equipo que está... Es una broma. O sea, es que no tiene ningún sentido. Cuando tú ves los resultados, 9-1, 8-0, 7-0, 4-0, 9-2... Es como esto que es. No tiene competitividad, no tiene emoción, no tiene nada, ¿no? Y luego ya el propio tema del físico. Que el físico de cada uno da lo que da. Y tampoco es un drama ni tiene que ser algo de hacer el gran show. Cada uno tiene lo que tiene, da lo que da. Y luego es espectacular hasta cierto nivel. Es como ver la WNBA, que está muy consolidada. O ver la NBA. No me jodas, tío. La WNBA, para hacer un mate, es el milagro de Jesucristo que llega al... O ves cómo tiran los triples y tal. Y ves la NBA y es como otra dimensión. Y ahí hay mucho negocio incluso en el básquet femenino. Pero son dos categorías completamente diferentes. O sea, completamente diferentes. Es como ver dos deportes casi. Y adoro el básquet. Es lo que es. Tampoco no se tiene que hacer más drama. Simplemente que es muy fácil apuntarse al carro cuando pasa algo concreto. Y luego durante todo el año no decir nada. ¡Gracias!